Muy buenas, perdón por el ruido externo, estoy en una terraza cerca de un paseo marítimo donde hace un sol impresionante en esta zona y a estas horas yo normalmente te digo varias cosas que he hecho que han sido directamente eliminar distracciones, lo que hago es tener en mute el teléfono y Skype lo tengo en rojo para que nadie me moleste ahora mismo y el motivo de este vídeo va a ser muy cortito, hoy he estado subiendo una imagen de cuál es el ROI, el return of investment, o sea el retorno de inversión que hacemos en este mundo de CPA y las cosas son brutales porque yo me dedico al mundo del tráfico y hay algo que me tiene enganchadísimo, que es, he tenido conversiones en Vietnam y he tenido conversiones en la India, pero sobre todo es el porcentaje de retorno de la inversión y cambiar un poquito el chip cuando te has dedicado a tráfico por otros canales como puede ser Facebook Ads en la que en este mundo en el que estoy ahora el traqueo es mucho más importante y más definido, de hecho quiero enseñaros parte de lo que estáis viendo aquí en conversiones, estará tapado porque también habrá gente que está dentro del mundo de CPAs, habrá mis keywords, mis palabras claves y no es el hecho, solamente quiero enseñarte que yo puedo saber que hemos tenido conversiones como estáis viendo en Estados Unidos, en la India, en Vietnam, Estados Unidos, en Rusia y esto no sería posible en Facebook Ads para mí porque no hubiera nunca o hubiera sido muy difícil mandar tráfico a Rusia porque no sé hablar ruso, aunque en este mundo global no es necesario hablar idiomas para poder tener conversiones, pero sí te digo que es muy importante ver cómo llego a cualquier parte del mundo a unos costes de 0,005, 0,005, 0,01 y esto en Facebook Ads tampoco es, ¿tirar un céntimo en Facebook Ads para no tener nada es posible? Sí, pero aquí para tener conversiones y sobre todo que también podemos ver cómo viene, está en un PC, cuál es su browser, Opera, está desde un desktop, es decir, desde un ordenador de mesa, ver que ha habido alguna otra persona que está, como aquí en Estados Unidos, en qué plataforma, en Android, desde una tablet y lo que me hace ver es que estoy encantadísimo, lo que hago es por las mañanas, reviso todas las tareas que tengo que realizar, en esta época del año me salgo, si os dais cuenta estoy en camiseta corta, hace un sol increíble en esta parte del mundo, como veis, la gente ya está en las hamacas y estamos a 24 de marzo del 2016 y en definitiva luego lo que hago es mirar estas campañas, revisarlas, ahora estamos con un proceso que se llama el SmartViz, es decir, como si fuera un mundo de apuestas, cuánto soy capaz de querer pagar por cada clic y por cada visita y en definitiva cuando me levanto, veo las inversiones, además con gente que nunca voy a conocer en un porcentaje muy alto, me di cuenta que con este formato llego a más sitios de una forma mucho más barata y a países que de otra manera no podría haber pensado en hacer, no se me hubiera ocurrido hacer una campaña en Vietnam para ninguno de mis negocios porque no lo hubiera planteado así, pero con esta forma de trabajar y esta metodología, con esta profesión de CPA, no es un curso, es una profesión, me encanta porque podemos llegar a cualquier rincón del mundo, si os dais cuenta como he dicho aquí ya podéis ver en Opera, en Google Chrome, en Safari, en definitiva podemos saber mucho más, está mucho más traqueado que de la forma en la que yo venía trabajando anteriormente, solamente quería hacer un día pequeñito, pásatelo bien, cuídate mucho, disfruta de estos días para los que sois católicos y os gusta la Semana Santa, en definitiva yo lo que hago es desconectar, estoy aquí, he pedido algo para comer, voy haciendo mis tareas, reviso cortar pérdidas, no dejo que se pase un porcentaje de lo que me pagan y en un proceso de vigilancia, lo hago siempre una vez al día, hay veces que hay gente que lo hace a la semana, los 15 días al mes, para mí es muy importante no tirar céntimos a la basura porque con esos céntimos tan escuetos puedo crear campañas nuevas, ¿de acuerdo? Un beso muy grande para ti que estás viéndome y nada, nos vemos en siguientes vídeos, chao chao, un abrazo.